Alístense pues muchachas que voy a seguir probando Mientras tan una por una me lo pueden ir Mamacita, mamacita, no ayer me dijiste a mi Que cuando fuera a tu casa yo te alzara la Mi dipa la tiene Lola, yo miro con disimulo A ver si ella se me agacha y le puedo ver Cuando se deseguando, que te tengo que no beba Torvíte entre mis brazos, contiéndome la paella ¡Alsame compadre! Un saludo cariñoso para todo mi gentelita Allá en Yangana Los hermanos Carrión estaremos el 25 de mayo En nuestro gran concierto en el barrio Manzanamaca ¡Sí señor! En honor a la Santísima Virgen María Auxiliadora Allá nos vemos el 25 de mayo En la parroquia Yangana Te lo dicen los hermanos Carrión